Venga chicos, venga chicas a bailar Todo el mundo viene ahora sin pensar Esto es muy fácil lo que hacemos aquí Esta es la llena que se baila así Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Con las piernas bajaremos el compás Bailaremos sin descanso siempre más Y no hace falta comprender la música Adelante y detrás y venga ya Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Aquí se baila la llenca Ay, qué fácil es la llenca Mira qué bien va la llenca Y qué graciosa es la llenca Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Gracias.